si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a blades de la línea y universe 2008 clase voy ayer en un remoldeado de eva de transformer cybertron y para hacer un un protecto bot y yo al principio no estaba tan este tan ilusionado en adquirir esta figura porque pues se supone que es un combiner y este y ya saben uno que es medio medio payaso este exigiéndole cosas a gasbro que luego no nos no nos entregan pero dirán trooper pero si no te gustaba la idea porque porque lo compraste bueno este sencillamente porque esta figura es genial yo no conocía el molde de evaq y la verdad me resultó fenomenal me gustó muchísimo y pues éste aquí lo tienen es ahora no tiene el mismo este color que que este que blades de g1 que se supone de ahí está traído pero tiene un esquema de colores muy similar a los este a los helicópteros reales de que tienen allá de rescate en eeuu y es muy muy bueno aquí por ejemplo éste tiene este aditamento que es un un gancho que se sirve para jalar cosas lo hemos visto en en vídeos este de rescate es este y pues se supone que esta es la cuerda con que hoy con que suben a la gente no muy muy bonito muy buen detalle este otra cosa que me gustó mucho también es el gimmick que tiene aquí para rotar aquí las hélices basta con hacer clic aquí en bueno presionar aquí este botoncito y automáticamente las hélices giran muy muy buen detalle este otra cosa que hay cabe destacar que como es un remolde de de un transformer de cybertron trae su su llave y pues éste al igual que el evaq se pone en la parte de aquí atrás y van a ustedes a ver qué sucede está bien pues activan estos lanzamisiles en la parte delantera voy a quitar tantito en la hélice para que se aprecien bien pues ahí están los dos lanzamisiles y los dos pues disparan bastante bastante bien muy buen gimmick que creo que es un plus siempre los lanzamisiles este son son geniales siempre los son aunque no siempre nos los den también las el rotor de atrás este gira y gira por ambos lados y pues ya vamos a dar paso a la transformación vamos a quitar la hélice de este lado este ok vamos a dejarlos ahí lo primero que vamos a hacer es este pues vamos a separar de aquí atrás lo que es la cola del de aquí lo que es la cola del helicóptero bien luego vamos a echar estos hacia atrás para que no estorben aquí vamos a levantar para asegurar lo que son los brazos mismos que vamos a sacar de aquí y voy a alejar un poco la toma y las manos también ahí está luego de aquí este vamos a meter el tren de aterrizaje estos pues no los voy a mover mucho de aquí aquí vamos a separar ahí está vamos a de una vez a desdoblar lo que van a ser los pies muy buen detalle me gustó esto que fuera la nariz del del helicóptero que fueran las las piernas las piernas vamos a girar las piernas quedan así las piernas se se coslapsan se se estiran se estiran no no se estiran bueno este se sacan un poquito nada más bueno de aquí vamos a girar y de una vez voy a lo olvido a veces este este aquí vamos a hacer clic y esos clic me dan mucho miedo ahí está clic vamos a girar vamos a bajar aquí los el tren de aterrizaje que parezca como parte de la cintura no aquí los brazos pues vamos a hacer esto vamos a asegurar aquí giramos bajamos volvamos a girar echamos hacia atrás bajamos giramos y aquí vamos a levantar estas tapitas sacamos el puño del otro lado igual así este vamos a echarlo hacia atrás un poco porque no como está muy voluminoso el rotor este pues el rotor si el rotor no este y esto vamos a hacer las alas hacia acá subimos esta parte de aquí esto lo echamos hacia atrás lo desloblamos lo doblamos así y ahí quedó ahí está amigos y amigas blades universe en un en una apariencia muy muy buena ahí está este las alas pues las puede las puede bajar están un poquito duras y cabe señalar que a diferencia de los transformers de de ahora estos no están huecos o sea las piernas están cubiertas por los cuatro lados igual los brazos bueno digo si están huecos pero no se les ve ahí el el orificio no donde ustedes pueden meter ahí un dedo siquiera son es una calidad hay una calidad de diseño que que nos tenían acostumbrados y que ahora no más no el rotor pues el rotor las hélices las podemos poner aquí tienen forma así que déjenme ahí está y pues también puede seguir girando aquí el el la hélice esta y me gusta porque lo puede usar como un escudo lo echa a girar y le disparamos un misil y pum lo desvía vieron no no le dio yo le apunte a la cara y no le dio resulta bastante bastante útil este como escudo articulaciones pues este los brazos tienen como ya vieron articulación de matraca este la cabeza gira completamente codos giran también los brazos bastante bien las piernas también tienen este alguien se cayó por allá también tienen este articulación de matraca o de cuerda las piernas pues las rodillas las doblan de esta manera puede rotar completamente los pies debido a la transformación pues los puede bajar tiene sus talones aquí para poderse quedar en pie sin problema bueno resulta que que aunque no lo parezca este bueno ahí quedó nada más que como son curvas las piernas si las abrimos se echa un poco hacia atrás bueno ahí está no se cayó está un poco floja esta pierna como vieron de repente la tengo que volver a sacar de su lugar bueno este pues ahí está los el lanzamis los lanzamisiles pues los puede este los podemos poner así arriba y aún así seguir usando la llave ahí está nada más que tiene este detallito no es un poquito fácil que se que se deslice la cabeza hacia adentro porque esta parte de aquí al momento de doblarla pues sirve de seguro para que no suceda no pero si nosotros queremos hacer uso de las lanzamisiles así pues de repente se esconde no la cabeza pero bueno este vamos a regresarla donde debe y pues las alas son al gusto ya ustedes deciden si les gusta hacia arriba hacia abajo como ustedes vean este por último pues vamos a hacer una comparación de tamaño y pues para que se den una idea ya cuando tengan el suyo este ahí está ultramagnus leader class y pues este es un voyager hasta eso no no han este no se han mandado con las escalas de los leader class todavía son un poquito altos vamos a quitar ultra de este lado y pues amigos si tienen la oportunidad de hacerse de esta figura que todavía debe haber algunos por ahí a la venta creo que vale mucho mucho la pena pues es todo por el momento este fue trooper y este de aquí es blades de la línea universe clase voyager nos vemos en el próximo video cuídense chao chao chao